Un grupo de padres de familia se reunió afuera de la secundaria de Calalen para participar en una protesta pacífica. El motivo, crear conciencia sobre el acoso escolar que el hijo de la organizadora ha enfrentado durante un año. Se trata del hijo de Christy Payne, un menor de 12 años y estudiante de sexto grado. Payne dice que su hijo ha sufrido abuso físico y verbal y eso le ha causado a ella frustración. Además, dice sentirse desesperanzada y con miedo. Payne no está sola. Con ella se levantan en protesta otras mamás que aseguran sus hijos también han sufrido acoso escolar. Tengo miedo, no solo por mi hijo, pero por muchos niños. ¿Por qué se tiene que hacer algo tan drástico para que la gente haga caso? Me gustaría que la administración escuchara las súplicas de estos niños antes de que sea demasiado tarde. El superintendente de Calalen ISD dice que han iniciado una investigación contactando a padres y recopilando toda la información para llegar al fondo de este caso.